Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Al encabezar el foro conoce el sistema integrado de transporte de la ciudad de Santiago. Hugo Veras, director ejecutivo del Intran, se refirió a las acciones que desarrolla el gobierno para mejorar ese servicio y las condiciones de las unidades que diariamente utilizan miles de usuarios. No solamente Santiago, tenemos San Francisco, San Cristóbal, La Vega, que tienen muchas situaciones con esto y nosotros estamos ya en un proceso que no se va a detener de ordenamiento del espacio, de poder establecer donde la gente se puede parquear y donde no se puede parquear, entonces que se apliquen las acciones que confiere la ley 63-17. Veras informó que el objetivo de las autoridades es ir colectivizando el transporte a través de un programa que se ejecutará por etapas. Tiene que saber y entender que el proceso inició y estamos en todos los, en algunos puntos levantamiento, en algunos puntos en implementación, en algunos puntos en construcción y eso se va a ir resolviendo. Las autoridades informaron que para cumplir con los objetivos, el teleférico será entregado a la población a finales del 2023. En el puente de Manos Patiño ya hemos previsto un espacio para que las rutas que vienen de Villabagüe a Tedellaque y toda esa zona hacia el sur de Santiago puedan integrarse en la estación del teleférico. Este cambio en el transporte en Santiago y la provincia genera mayor agilidad, economía en el tiempo, economía de dinero y también coloca a Santiago con el nivel que debe tener. Este gobierno no va a dejar a nadie atrás, como dice el presidente, y los conductores, los choferes son parte de la sociedad dominicana. Ellos tendrán un espacio ya sea como choferes de los autobuses, como trabajadores del sistema de transporte integrado. Los médicos se trasladaron hasta la ciudad corazón en demanda de reivindicaciones para los galenos, como son la eliminación de las AFP y las ARS, recorriendo las principales calles de Santiago para concluir en el monumento de la ciudad. Pancartas, consignas y otras amenizaciones formaron parte del recorrido de los médicos que abandonaron la atención a los pacientes y marcharon contra las administradoras de fondos de pensiones y riesgos de salud encabezado por el presidente del colegio médico, Senen Cava. Que no más este modelo de AFP, no más este modelo de ARS basado solamente en los aspectos mercantiles, en ganancias o cenas para los ricos, mientras a los pobres se les condena a morir, a pensionarse, a retirarse con pensiones verdaderamente indignas. La protesta de los médicos que concluyó en el área monumental de esta ciudad de Santiago encontró el apoyo de diversos sectores. Junto a los médicos estuvo la Asociación Dominicana de Profesores y el movimiento que exige la entrega del 30% de las AFP, lucha que encabeza el legislador Pedro Botello. Que la seguridad social ni es segura ni es social y que la oligarquía está comercializando con la salud y con los fondos de pensión. Que ahora diferentes sectores se están uniendo a nosotros y nosotros a ellos, claro, para ver si podemos acabar con esta mafia que nos está sacrificando a todos. No es una lucha del Colegio Médico, es una lucha del pueblo dominicano para que los poderosos no se adueñen de lo que son las seguridades y las pensiones. Nos tienen con dándonos caramelitos envenenados y por eso hoy estamos aquí todos los intensivistas y una gran representación de los intensivistas del país. El Colegio Médico dijo que se concentrarán en plazas y parques buscando el apoyo de la población con la firma de libros para la eliminación de las AFP y las ARS. ¿Por qué es un modelo empresarial que solamente ha beneficiado a los grandes banqueros? ¿Cómo usted cree y entiende? ¿De qué forma le cabe a cualquiera en la cabeza que un empresario que viva en un aire acondicionado, que no ve a un enfermo, que no se contamina de sida ni de hepatitis, que no lo demandan, que no sabe lo que son los problemas de la administración de una clínica, de un centro, de un subcentro, sean los que se queden con las grandes ganancias a través de las ARS y de la AFP? El director general de Corazán, Andrés Burgos, informó que las tuberías están siendo sustituidas en las zonas más críticas, que ha provocado múltiples daños en Bellavista. Hace un tiempo que llegó la tubería, como ustedes podrán ver, en carbono y hierro dúctil, la cual vamos a sustituir alrededor de 300 metros y ya se encuentran fabricando las piezas para ser colocadas y en un periodo de más o menos cuatro meses, a más tardar, ya habremos concluido este trabajo. Mientras residentes que dicen sufrir en carne propia, las constantes explosiones esperan una solución inmediata por el cambio de tuberías. Los tubos aquí explotan constantemente y duran tiempo. Ahora mismo el agua por aquí se puede decir que es un 50% o un 30%. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.